Oye mi soncio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella Mira, que te compre ese espalto, que te dé la mesada A currala de abudir si quieres sentir la vida bella Mira muchacho y yo, tienes lo que ha cambiado, tienes el cerebro tostado Lo que está es tu durato, si quieres un consejo Escucha, a currala de abudir si quieres poder llegar a viejo Oye, cante Dice No espere mi soncio, esa sopita en botella Cámpelo digo, sacale pieza doncella Oye, que tú no puedes con ella No espere mi soncio, esa sopita en botella Dicen que estás turulato, más el cerebro vacío Tengo a la cable quemado No espere mi soncio, esa sopita en botella Te pasas especulando, si no trabajas Socio, que estás esperando No espere mi soncio, esa sopita en botella Ya te lo dije, que no, que no, 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 no Que no hay botella Si tú no tienes paella Que no hay botella No le hagas caso a ese lobo morena Que no hay botella Que no trabajas, solo tienes mi bien Que no hay botella Tomando rojo y cerveza Que no hay botella No espere mi soncio, esa sopita en botella No espere mi soncio, esa sopita en botella Un consejo que te doy, no te deprimas Cambia tu forma de vida No espere mi soncio, esa sopita en botella Que te lo dice su su nuevamente con Juan Carlos Sudán Ven, muchacho, aquí no hay botella No espere mi soncio, esa sopita en botella Ya me voy